Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen de la dodécima etapa y la última del Rally Dakar 2024 Bueno, como sabemos finalmente se acabó la versión 2024 del Rally Dakar y el piloto madrileño Carlos Sainz Enamor conquista su cuarta victoria en el Rally Dakar el primero con un Audi con tecnología totalmente eléctrica y bueno, como sabemos el conocido matador, o sea el piloto madrileño, hace historia logrando su cuarto tour con cuatro firmas automotrices diferentes y pone el broche de oro al proyecto de la marca de los cuatro aros en la competencia de rally más famosa y dura del planeta y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello Bueno, como sabemos la organización avisó de que la etapa número 11 sería la decisiva en una versión 2024 del Rally Dakar que terminó siendo bastante competida entre el piloto madrileño, el español oriundo Madrid, Carlos Sainz Enamor y el piloto francés nueve veces campeón mundial del World Rally Championship Sebastián Loeb y lo terminó siendo luego del problema mecánico de parte del piloto francés y bueno, en cambio la etapa final se trató de la segunda etapa más corta de toda la versión que tenía 175 kilómetros donde los primeros estuvieron llenos de piedras pero el final se trató solamente de arena y bueno el matador finalmente consigue la victoria en el rally Dakar con Audi y desde el inicio de esta versión se pudo apreciar que muchos de los problemas que provocaron los fallos en las versiones anteriores se habían solucionado pero que todavía dejaban la duda acerca de que si algo podía fallar y bueno, aún así la marca automotriz de los cuatro aros supo gestionarlo como maravilla dejando además estos escuderos que fueron importantísimos para ayudarlo en cualquier contratiempo y lograr la victoria en el último año de la marca Audi en el rally Dakar y bueno, con esto el piloto madrileño Carlos Sainz Enamor logra su cuarto Touareg esta cuarta victoria histórica por dos razones especialmente debido a que lo logra habiendo conseguido cada uno con cuatro distintas marcas siendo la alemana Volkswagen la francesa Peugeot, la británica Mini y ahora la también alemana Audi curiosamente marca hermana de la primera que acabo de mencionar o sea Volkswagen y bueno también se consagró como el campeón del rally más duro del mundo con más mayor teniendo 61 años de edad superándose a sí mismo cuatro años atrás cuando logró este récord con la marca Mini teniendo todavía 57 años de edad y bueno, en la etapa de hoy el piloto español Oriundo Madrid ni siquiera requirió apretar al máximo para conseguir la victoria con su ventaja de más de una hora a la clasificación general Sainz decidió no arriesgar en esta etapa final para no sufrir complicaciones y terminó la etapa a 10.50 del vencedor de la especial usación de Loebi bueno, sin embargo a pesar de la gran victoria de etapa que protagonizó el piloto galo no logró superar la clasificación general a Guillaume de Medios quien celebra la segunda posición de esta versión 2024 el rally Dakar y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chao